Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, hoy os traigo un macete de truida Macete troll de cojones, el que tenemos hoy en el canal Hoy os traigo un puto temazo, es el temazo del verano Protagonizado por nuestros dos reggaetoneros favoritos de Hearthstone, Mali y Giselle La verdad es que perfectamente son dos nombres que me pegan con cantantes de reggaeton Así que, por eso este título Bueno, coñas aparte, es un mazo de OTK que te permite generar muchísimo daño El combo base, digamos que hay dos variantes de combo El base son 30 daños Y el más greedy, no sé si eran hasta 50 daños Pero digamos que hay bastantes formas de hacerlo La lista original llevaba esto Y a mí no me gustaba sinceramente Porque muchas veces los sátiros se descontaban esto y no querías El combo, para que sea sencillo, tiene que descontar tanto Mali y Giselle Y luego ya se hace de una forma bastante sencilla Llevaba esto también la lista original Y por estas dos cartas lo que he hecho ha sido meter doble alfazaque de acero Y listo Así que bueno, ¿cómo se hace este OTK? Pues juegas los sátiros sabiendo que te van a descontar o Mali y Giselle O ambos O sea, puede quedarse esto a 4 y esto a 4 perfectamente O esto a 0 y esto a 0 O sea, esto estando a 0, esto coste 9 ¿Sabes? O sea, da igual Tiene que caer los descuentos aquí y da igual como caigan Entonces, imagínate Te cae el descuento aquí, ¿no? Tienes Mali y Giselle por 9 En turno 10 juegas Mali y Giselle Te queda un mana restante Juegas los Moonfire ya a cabeza Son 6 daños 12 en total Juegas el otro estimular Juegas y Giselle Y metes el doble swipe a la cabeza ¿Vale? Entonces, en total serían 30 daños Combinado con el poder de daño con hechizos que te dan Mali y Giselle En total son 30 daños El doble Moonfire y los swipe Luego ya sí que puedes hacerlo un poquito más greedy Y meter que si germinación al Mali y Giselle Duplicar Mali y Giselle Meter con los Moonfire más daño En fin Movidas, ¿no? Movidas Que puedes hacer con este mazo La verdad es que me he bajado bastante rangos con esto Porque Es un meme O sea, esto no deja de ser un meme Va bien contra, por ejemplo, Sacer Es un hard counter a Sacer Porque el Sacer no hace prácticamente nada Que te incomode Ni que te desarrolle una presión Así que Que te impida hacer todo este combo Pero contra todo lo demás La verdad es que te cuesta bastante, ¿vale? Te cuesta y mucho Vale, contra Hunter Salimos con moneda Cosa que no está mal Poder de cristal no está mal tampoco, ¿eh? Creo que me voy a quedar la marea también Poder de cristal Ya sea para curarme o para matar algún bicho de él Se han quedado dos cartas de la mano Vale Y bueno, así También os traigo este macete Para todos aquellos que tengáis Isel Pues le dais algo de utilidad, ¿no? Es una carta que perfectamente podría ser Como Papá Noel O como los Reyes Magos, ¿sabes? Dicen que existe O sea, es Se oyen rumores de que Está por ahí Pero nunca la has visto en Lader Es una carta que Que, no sé Ni en Lader O sea, ni en Ni en Standard ni en Wild O sea, es una carta que Está en la colección Pero realmente luego en Lader No existe la carta, ¿no? Es curioso Vale Podría hacer poder de cristal Y intentar rematarlo a la vuelta Tampoco me agrada demasiado Y casi que prefiero igual sacar Intentar sacar una cólera de aquí Mira Si cuando el juego me escucha Es perfecto Lo único que va a poder hacer Poder de héroe Pero bueno Salvo que no quiera Vale Nada Vamos a tirar la cólera Turno 1 que viene Ya completaríamos la misión Y en turno 5 Podríamos jugar esto Eso pueden ser unas culebras O algo así Uf Eso es duro Eso es duro, sí Vamos a testear ¿Qué es esto? ¿O si es una explosiva? No es explosiva Puede ser unas culebras O el de copiar Puede ser cualquier cosa Porque se la han puesto De forma random Pero explosiva no es Así que me dice Que puede ser Highlander Será o tácticas O las culebras O el de copiar Sí, el de copiar O las culebras Vale Pues ahora lo sabremos Culebras Culebras Vale A la vuelta supongo que es nutrir ¿No? Me imagino que sí Me imagino Nutrir Nutrir ¿Cuál era? Nutrir Starfall aquí No quieres hacer Starfall, tío En esta mesa Probablemente quieras hacer Es que es puff Pero es que entra daño Nada, yo creo que la play ganadora Es hacer nutrir Rampear Y arriesgar un poco Intentar robar curas Sí, nos robamos Nos robamos una cura Y aquí pues Igual estás muerto, eso sí Pero es lo que hay Es que no puedes jugar Jugar esto es morir Si tiene Brawn Estás muerto, es así Pero supongo que En cualquier escenario Prácticamente vas a estar muerto No me mata O sea, me quiere dejar simplemente a uno Vale Voy a hacer esto Por el tema del dragón Para que no me la lie tanto Y creo que me voy a curar Para que si tiene el dragón Que destruye Se la juega el 50 Eso me jode Porque pasa daño Vale Necesitamos Otra cura estaría bien Esto no está mal Esto no está mal Lluvia de estrellas La lluvia de estrellas Me gusta esto Porque en caso de En caso de De que juegue Alex Tienes un bicho ya ¿Vale? Para poder un poco Medio contestar Me gusta esto Tío Es así Creo que voy a robar Alfazá que Está bien Y me voy a curar También ¿Vale? O sea que Aquí si juega Alex Pues bueno Tenemos el Starfall Que algo hace Y si no juega Alex Nutriremos Ya no nos la puede jugar Pero te puede jugar eso Te puede jugar eso Que te fuerza A jugarlo Lo tienes que jugar Primero nutriremos Porque nos llega El mana para todo Vale Al final le hacemos El combo a este tío Bueno A ver Se ha pillado esto Con el rastrear ¿No? Creo que sí Porque un turno Siguiente de Alex Sería Sería Dolorosísimo Sería muy doloroso Sí Secreto Perfecto En este punto ya Creo que estamos Bastante safe Vamos a hacer así Jugaremos el sátiro Otra Starfall Por lo que pueda pasar Y nada Que nos queda Para el combo Para el combo El doble Moonfire El doble Moonfire Y Giselle Y el otro sátiro Mucho problema Él O sea Llega a un punto En el que ya Fíjate O sea Es un mazo Highlander Que al final No ha podido Simplemente Se ha quedado Sin recursos O sea No tiene más Si aquí Es que no tienes Ni tan siquiera Le tienes por qué Abrir el secreto No tienes ni tan siquiera Por qué hacerlo Con robar Has ganado Con robar El sátiro Con robar El sátiro Ya está Lo único aquí Si no robamos El sátiro Juego La germinación Vale Pues juego esto Le vamos a poder hacer El combo completo A este Pau Ya digo No pego Porque me da igual O sea Es que en este punto Me da igual O sea El secreto Me la sube Me la pela Así es que Me quedan Tres cartas En el deck Un Moonfire El sátiro Que lo voy a jugar ahora Y ya está Probablemente sea El de las tácticas O algo así Pero ya te digo Que me da lo mismo O sea Si es que Me da lo mismo Es que Si es que Este mazo Gana de OTK No gana de otra forma Límpiame la mesa Si es que Me da lo mismo Vacía bisal Tirará Supongo Juegalo Ah O flamestrike Vale Me da igual En dos turnos Hemos ganado O sea Un turno más No me puede bajar 22 daños En este turno Ya está GG Pues nada Primera partida Y se ha conseguido hacer Bastante easy La verdad Se quedará rotísimo Se quedará muy roto La verdad Muy pero que muy roto Y si El pavo El pavo Lo tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes amigo Lo tienes eh Mira mira como lo tienes Mira como lo tienes amigo Mira como lo tienes eh Podemos copiar el mali O simplemente Nada Hacemos el El Sin más El El de los 30 daños Puedes hacerlo así Bueno Tenemos bastante más Pero Vale Y bastante más de 30 40 y algo 40 o así No se Bueno Primera partidita Lo curioso es que ha sido Contra un Highlander Es curioso Claro No ha tenido Gram No No lo ha tenido Creo que no Es un poco Lo que le puede Lo que peca De ese mazo Es muy curvero En el momento en el que no curva bien Se puede atascar Pero bueno Ya habéis visto el combo En la primera partida Y contra un Hunter Que es bastante raro O sea Las cosas como son Nos quedamos el Nutrir ¿No? Siempre Y el Oasis Supongo que quiero Prefiero la La Marea Es mejor Vale Este mazo ya digo O sea Es complicado De hacer Es muy muy complicado Y de hecho Hay en matchups Que son todavía más complicados Porque tienes que jugar Las historias a tempo O sea No puedes esperarte Tienes que jugar Giselle a tempo Jugar los Nuris por uno Y como un poco ahí Hacer tus locuras Es divertido O sea Es un mazo muy divertido De jugar No es competitivo Vale Pero es divertido La verdad Que es bastante divertido Y de esto Que te apetece Desconectar Del ladder Y No quieres igual Tampoco Si no quieres perder estrellas Pues te metes en casual Sabes Que A mi es que El tema de las estrellas Es que me da igual Ya O sea Ya ha llegado un punto En el que Yo tengo claro Lo que busco en este juego Es diversión O sea Yo no busco Hacer tops de leyenda Ni muchísimo menos Y yo creo que El 90 y pico por ciento De los usuarios Que juegan este juego Es igual O sea Para hacer tops de leyenda Tienes que jugar Una media de igual Ocho horas al día E incluso más En periodos de competición Os lo puede decir Cualquier profesional Os lo puede decir O sea Tienes que dedicarte Como si fuese un oficio Ni más ni menos Y eso es una locura Eso para cualquier usuario Medio Que se tome esto Como diversión Eso es inviable O sea Los jugadores competitivos Al final Son Son Gente que Es su trabajo Lo que pasa Es que se tiende mucho A como compararte Con ellos ¿No? No te puedes comparar Con una persona Que le dedica Ocho horas Al día A esto O diez Incluso en casos Así que sea un poquito Más Más Necesario Dedicarle tanto tiempo Vamos a robar Sin más Lo que yo no sé Si es Si a la vuelta Gastamos el El estimular Y hacemos nutrir Eso es lo que no tengo claro Supongo que sí Más que nada Por tema De quemar Trabajas Corro el riesgo De De quemar cartas Es lo que me asusta Puedes gastar Un Miner Veite Sin problema Lo que no puedes gastar Es los dos Los dos no lo puedes gastar Los dos no De momento Él no me está metiendo Mucha presión De momento Puedo aguantar Va a ser difícil Las cosas como son Pero Vale Puedo hacer Sátiro ya Ya que tengo Giselle Si me robo algún Que otro esbirro Lo juego Para que no lo descuente Yo creo que Sátiro Cólera No está mal Sátiro Cólera Cólera Al dos seis Tal vez Esto no porque me quemo Carta Sí O sea Se me quedan Robo una carta No me quedo con nueve cartas Ah me gusta más Hacerlo así Sin más Es que O sea Los vientos crecientes Tío Es que le da mucho Luego O sea No tienen No tienen valor En mesa Porque Enseguida Enseguida Con la Con la Con la Con la capitana Enseguida Te los Te los limpia He metido ahí La 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 cólera Pensando en esto Más bien Sabes Porque si no Tienes que hacer doble estampada Sobre ese dos seis Cosa que no quieres hacer De esta forma Haces esto Y pasas Vale Puedes pasar Le vas tradeando Más cosas Que te Que te Limpia con la Con la capitana Vale Pero bueno Tú ya la has tradeado Cositas Tenemos A ver Tenemos cura Tenemos bastantes curas Esta versión Intuyo que Tiene que ser La de bombas Intuyo que sí O sea Sí por las cartas Que lleva Acá ya De acuerdo Lo compro Nos descuenta ya esto Sin mucho problema Se da mucha chapa Pero ya te digo que El combo completo Es muchísimo daño Y algo de daño Intentaremos rascar Por el camino Pero tiene Sí que tiene mucho daño Sí O sea Tiene mucha armadura Vale Creo que esto En principio No Yo creo que aquí Me quiero curar Quiero cuanto antes Darle Poder darle utilidad A Es que tampoco Quieres tú Proponer mesa Esto lo quieres gastar Para Para Lo que es Pero también Quiere robar Voy a gastar Esto Quiere robar Todos los Que puedas Si hace Capitana Pues ya está Pues capitana Me la pego Que gaste Todo el turno En limpiar Ya está Es un mazo De bombas Por lo menos Que no Que no Eso es Que gaste Todo el turno Aunque sea En limpiar Y no Plantarme A amenazas A él Que gaste Todo el turno Tío En gastar Movidas Vale Eso se lo voy a limpiar Sin más Vale Pues aquí podemos jugar esto Para ir vaciándonos la mano Podemos perfectamente jugar El El este Y no queremos Que saque más bombas No queremos sorpresas Hay que intentar jugar Los nutrires Hay que intentarlo O sea Para no quemar cartas Quiero decir Hay que intentar Ya darle Darle velocidad A esto Porque si no La partida Cuanto más Se alargue Va a ser peor Para mí Porque más Más chapa Se va a dar Más bombas Me va a llegar a meter Me va a poner Más en problemas Esto tiene que ser rápido Tiene que ser rápido Y Y ya está Vale Pega de dos Tú no que viene Probablemente Quieres hacer esto Y Nutrir Tal vez Si O sea Que él se tome Su tiempo Y vaya lento Me parece bien ¿Sabes? O sea Me parece que Que está bien Pilla eso Y eso ¿Vale? No termina De Acertarlo Amigo Eso creo que No ha estado Del todo Muy acertado Pero bueno Él sabrá Hacemos así Lo que no quiero Es robarme Es birros En este punto No quiero robarme El otro Bueno Lo jugaría ¿Vale? ¿Qué tiene más sentido? ¿Curar el bicho? Nah Nah Sin más Intercambiamos Y fuera ¿No? O sea Nos podemos ¿Qué hacer? Que tiene mucho value El poder de cristal Tenemos que gastar una carta Esos Esos 100% Un poder de cristal Podemos Pero va a hacer Va a hacer capitana O sea Nah Es que va a hacernos capitana Casi prefiero curarme tres a la cara Es que va a hacerlo O sea Si lo dejo esto a uno La va a jugar Así que en principio Así Estamos a 35 Contra un mazo de bombas En principio No Además no quieres tener esbirros dañados Creo que está bien Vale Vamos a ir también Intentar rascar un poquito de daño Tenemos que jugar esto Para no Para que el descuento no vaya ahí Vamos a seguir robando Tenemos que usar esto Expedición rentable Que nos das Nutrir Marca de la naturaleza para molestar Tal vez No está mal ¿Eh? Anciano del conocimiento no lo puedo pillar No puedo pillar esbirros ¿Vale? O sea esto No puedes arriesgarte A que el descuento vaya ahí No puedes Tal cual Lo dejamos así ¿Vale? Nos queda para el combo Un moonfire Y doble swipe Nos queda eso Eso hay que matarlo Eso hay que matarlo gente Eso hay que matarlo siempre No le puede No puede No puede No puede tener más armadura No, no No puede tener más armadura Vale Lo gastamos Terminamos de matar esto también Y a la vuelta Nutrir probablemente A la vuelta hacemos el nutrir Está a 32 Está fuera del rango De letal Diría que sí O sea creo que son 50 Si no recuerdo mal O sea que no le matamos Ahora mismo Lo único Pues que no se puede hacer O sea no pueda No pueda lidiar con la mesa Eso es lo único Ojo porque ¿Qué hacemos aquí? Nos quedan los swipes Como ya digo Pero luego es que quemamos Carta No puedes descartar nada Tal cual Puedes jugar esto Tal vez A ver Vamos a hacer así Tienes que ir a robar Las historias Bomba Joder Nos quedan los dos Los dos swipes En el mapa Tal cual Puedes jugártela A ver si sacas algo De aquí jugable O jugar esto Para asegurarte Que no queman los Que no queman Los 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 flagelos Buah pero es que aún así Tiene 34 de armadura Es que es mucha armadura La que tiene este tío No vamos a poder bajarle tanto Pero bueno No puedes arriesgarte A Descubrir algo de aquí Que No puedas jugar Y Y tener que quemar Vale Ruida de la zarpa cabeza Para luego Para bajar algo de daño Yo que sé Para poder Sí Para poder bajar algo de daño Buah es que Aún Aún metiéndole a cabeza Es que no le No le ganas Luego eh Es que no le ganas Tío No no ¿Qué hacer? No le ganas Compañero Joder Es que gastar Esto aquí No No le quitas Luego tanto daño Yo diría que Era Como eran 50 Casi seguro Vamos Es complicadísimo Tío Ya En este punto Ya yo creo que no No por la armadura No simplemente Por la armadura Que tiene Por toda la cantidad De armadura Que tiene Bueno Se ha hecho lo que se ha podido ¿No? Es lo que hay Es así O sea Te toca justo un mazo Que se pega 38 de chapa Pues es difícil La verdad Las cosas como son Lo tenemos que hacer Pero eh No te llega No te O sea No tienes el daño No tienes el daño Necesario Creo Creo que no Diría que no Lo que pasa es que luego Que se pueda quitar todo ¿Sabes? Lo tienes que hacer ¿Vale? O sea Lo tienes que hacer El combo completo Y ya está O sea Luego que se pueda quitar la mesa Ya está Es así Tienes que hacerlo así Así De hecho Tienes que jugar Los Moonfire primero Porque si no Si tú juegas Esto ahora Los Moonfire Cuestan uno ¿Sabes? No te da para todo No Tienes que jugar Los Moonfire primero ¿Sabes? Si hubiese caído El descuento ahí Pues si Hubiese podido Hacer algo más Pero Si hubiese caído El descuento Aquí Pero ahora Tienes que hacer Moonfire Moonfire Germinación Y Y Y doble swipe Y ya está Si, si Es que O a ver O O quedarte los Moonfire O sea Confiar en que no te pueda Limpiar esto Y quedarte los Moonfire ¿Vale? O sea Confiar en que no te pueda Limpiar él Creo que es así O sea Creo que es O sea No hay otra opción Que no te pueda Limpiar esta mesa Y tirar los Moonfire Con 11 de daño Y Y terminar matándole Pero Lo veo difícil A las malas Si queda un Maligos Va a ser lo mismo Que haberlo hecho Sin Sin eso Vale Ojo 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 Que le matamos Tu Buah Chaval Epic 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 Gente Se viene Joder Se viene Se viene GG Joder Dios Buah Chaval Partidaza Partidaza Tío Si si O sea Era eso O sea Era Esperar Esperar a que no No te pudiese matar eso Había gastado creo que una camorra ya No se si Había gastado las dos O Una fijo Una creo recordar que si No se exactamente ya La partida ha sido tan larga que no lo sé Pero era eso O sea No llegabas nunca Si no Era imposible Te morías Te morías después Si tirabas los Los Moonfire La única opción que tenías era que no te matase ningún Maligos Y meter todo el damaje Pues nada gente Nos despedimos yo creo que ya aquí Con Un pedazo de vídeo Con Vamos De hace tiempo que Que no estaba ahí tan close eh Al final Le hemos metido Cuanto le hemos metido tío No en un turno vale No ha sido un one tour kill Al final Del todo O sea Al fin El Daño le hemos metido Eh Doble flagelo Creo que han sido Eh No se si han sido 28 daños Lo de la primera vez Al warrior Y luego le hemos metido los doble Moonfire Con 22 vale No había otra opción Vale No había No había otra forma Pero Pero se ha conseguido Se ha conseguido ganar al menos ¿No? Contra un mazo Han sido todo mazos meta realmente Y bueno Para lo meme que es esto Pues la verdad es que Mejor no han podido salir las cosas Así que nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya molado Eh Apoyad Eh Todo este tipo de contenido Si os mola Eh Más que nada pues porque Joder Eh A mi Me incita a seguir trayendo este tipo de contenido Si no os gusta pues Eh Optaré por otro tipo de cosas Aunque Me gusta cambiar Me gusta traer mazos baratos Me gusta traer mazos más competitivos Me gusta traer mazos de este estilo Que no se vean Sobre todo igual en Igual en 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 el habla inglesa Igual si que tenéis este tipo de mazos así más locos Pero en la comunidad de habla hispana Eh No se ve mucho este tipo de contenido Por eso también me gusta Eh Traerlo ¿Vale? Para que haya más variedad ¿No? Eh Y Pueda Se pueda Que la Que la comunidad de habla hispana Se nutra de Un contenido bastante variado En general ¿Vale? Así que Nada Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya molado Y Nos vemos En los siguientes Adiós Adiós